Hay una mujer bonita, la vieja Elvira ¿Por qué me mientes amor? ¿Por qué matas esta intención? ¿Qué traigo aquí en el corazón? ¿Y hacerte feliz, muy feliz? Sabes que soy soñador, pero al amar no soy ciego Yo puedo ver tu ajedrez, aunque no entienda tu juego ¿Por qué me dices que me amas y mientes? Y si me quieres, ¿por qué mientes? Yo no entiendo tu amor Si te he demostrado una mil veces por Dios Que yo a ti te quiero y quiero hacerte feliz Porque no me amas tal como te amo yo Con amor sincero que no sabe mentir Porque el que miente engaña, traiciona Porque el que miente no es buena persona Porque el que miente engaña, traiciona Porque el que miente no es buena persona Y un cariño especial para Aldemar Chahualá David López y Carmenza Guevara Alejandro Pérez Prada y su amada Xperia Si no te amara en verdad No me importara tu mentir Te seguiría el juego nomás Y hasta me burlaría de ti Pero me duele saber Que con el alma te quiero Es tan inmenso mi amor Y tú lo estás destruyendo Porque me dices que me amas y mientes Y si me quieres, ¿por qué mientes? Yo no entiendo tu amor El amor es serio, es un mandato de Dios Solo amando es que tiene sentido la vida Por eso te pido por el bien de los dos Vamos a brindar por un amor sin mentiras Porque el que miente engaña, traiciona Porque el que miente no es buena persona Uy, 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 uy El amor es lindo, la verdad No es cosa más bella que el amor Pero no me vuelvas a mentir Porque no lo aguanta en corazón Porque el que miente engaña, traiciona Porque el que miente no es buena persona Cariño con el alma Para América Castro, Sara Rodríguez Porque el que miente engaña, traiciona Porque el que miente no es buena persona Queinderseisk florida Y la que miente engaña Ya que es lo que miente engaña Para América